bueno les traigo una una aplicación bastante buena yo diría que de las mejores encontradas para ver canales por celular en tu android porque yo hice hace mucho un tutorial de 5 páginas para ver canales por tv o sea canales de tv por internet para tu computadora pero qué pasa muchos de los links se cayeron yo los volví a subir se cayen de vuelta la subida de nuevo entonces hubo muchos comentarios de que no funcionaban y me pasaron esta aplicación que es muy buena porque yo lo estuve probando en realidad si ustedes ven tengo dos acá verdad pero no funcionan las dos o sea una funciona y se traba mucho que es esta un player y esta free play si funciona y funciona muy bien el sistema es muy sencillo ustedes lo que tienen que hacer es solamente irse a play story y acá buscar este free play aquí allá lo tengo free play.tv ven que acá está bueno bueno este aquí lo descargan listo luego de que lo descargan le va a pedir una contraseña la contraseña flip free play punto tv vamos a abrir yo se la voy a dejar en la descripción del vídeo la contraseña si no hay problema bueno acá vamos a entrar ya con la aplicación abierta y ustedes ven que tiene una variedad de canales de todas partes hay este para todos los gustos verdad ahora vamos a probar que funciona y no se traba para deporte para gente que le gusta películas música etcétera y acá están por países verdad tenemos canales de toda latinoamérica específicos de deportes infantiles de música y tenemos los premium también que son para adultos pero bueno vamos a probar cualquiera de estos para que vean que funciona y no se traba y esperemos que no se trabe no ya tenemos todo preparado verdad ahí está bueno está funcionando después hay alguna otra por aquí vamos a buscar cualquier cualquier una para niños acá está el cartoon network el tema es la publicidad solamente se no que es cerrar acá está funcionando el monstruo de bocos era real si listo funciona funciona a la perfección no tiene ningún tipo de inconvenientes esta aplicación es muy buena diferente a esta uplayer que el que la quiera descargarla después de descargar también funciona pero que sucede con esta aplicación se traban mucho se traba demasiado entonces no la recomiendo la que recomiendo es la free play punto tv en la descripción de este vídeo le voy a estar dejando la contraseña para que ustedes la puedan ingresar y accedan a esta excelente aplicación con la que vamos a poder ver canales de todos los países de latinoamérica y debe de haber canales de otros países también así que bueno fue un tutorial rápido espero que haya quedado bien explicado y no sé qué más contarles porque ya está creo casi todo dicho ya solamente éste la abren tiene publicidad como todas las aplicaciones pero yo la encontré muy buena muy interesante para los que nos gusta de ver de televisión cuando no tenemos un televisor cerca este ver en televisión en televisión por android siempre está bueno así que esta aplicación este nos va a entretener bastante acá en el canal de deportes que ven que tienen por ejemplo este ahora que está la copa libertadores este canales de todo tipo y variados que hay aquí este y están funcionando todos absolutamente vamos a probar el último y me voy despidiendo porque es solamente un tutorial corto que les hago para que ustedes vean que funcionan quizás demore un poco alguna o un poco menos pero bueno está funcionando ya funciona es solamente tener un poco de paciencia y buscando los canales que los canales funcionan están están funcionando y sirve este para 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 android este y bueno está muy buena realmente así que se las dejo se las recomiendo y bueno quien más quiere que le diga este suscribanse al canal sigan visitando este que siempre tenemos cosas nuevas interesantes y divertidas y hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo que la disfruten y pasen bien un próximo vídeo